Estas son las 5 noticias de Oaxaca de la semana. Luego de un ataque armado en el bar El Ávito, en pleno centro histórico de la ciudad de Oaxaca, en donde una mujer murió y dos personas más resultaron heridas, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado iniciaron recorridos de seguridad en la zona. Es así que tuvo que ocurrir una desgracia para que las corporaciones de seguridad hicieran su trabajo. Benjamín Santiago Hernández murió la noche del jueves como consecuencia de las graves lesiones que sufrió al ser atacado a balazos mientras participaba en la toma de la caseta de cobro de Huitzo. De acuerdo con la autoridad municipal de San José Xochitlán en la zona trique de Oaxaca, el deceso ocurrió la noche del jueves en la sala de urgencias del Hospital General Aurelio Valdivieso. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas instalaron un tendedero de deudores alimentarios en la fuente de las 8 regiones de la ciudad de Oaxaca. Entre los deudores, agregaron, se han llegado a sumar hasta 500 casos en los 7 tendederos que se han instalado. Ruperto Domínguez Teodoro es un oaxaqueño que fue encarcelado y desterrado de su comunidad por negarse a organizar y financiar la fiesta del Santo Patrón. Este hecho se registró en la comunidad Mije de San Pedro Chimaltepec, en el municipio de San Juan Mazatlán.